¡Suscríbete al canal! Los acueductos Ah, digo yo, como llego allí, cojones que hay aquí una... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes notas esta haciendo como gigante, ¿no? ¿Lo ves como gigante esta haciendo? Más grande todavía Ostia, pero ya le salen cuernecitos y todo Llega un momento en que tenemos que pegarnos con Malice No me acuerdo cuando Malice, lucha contra el Que no te controles Increible Julio, los saltos que daban Increible Julio No me acuerdo No me acuerdo Vale, vamos a darnos el punto de mejora Y me lo voy a dar Aquí tenemos vida No me acuerdo 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 Vos, cogele al agua, salta Salta para arriba, cogele al agua, salta otra vez Madre mía La que se va a liar aquí La vida la tenemos ya A tope Creo que ya no sube más No hay más nivel de vida Vale, tenemos casi todo a tope ya Vale, vamos eh Mira, tío, en el último, en lo más fácil Hace lo que te sale de los cojones Me cago en todo Y otra vez Es que me he equivocado yo, ahora sí me he equivocado yo Las dos veces al darle al botón Vamos eh Tenemos que caer No Ahora sí Vamos, 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 vamos No sé para dónde tengo que coger Si te digo la verdad Ahora sí No, no, no Nosotros hemos llegado por aquí No, no, no No, no, no No, 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 no Vale Mucha gente, ¿no? No, no, no ¿Cómo hemos llegado a esto? Lucha contra él Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Yo creo que era lo que tocaba Yo creo que era lo que tocaba Yo... Yo... Por eso están estas paredes. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Malik! ¡Escúchame! ¡Faramos! ¡Faramos! ¡Pronto! ¡Muy tan chica! ¡Nuncia cony a él! ¡Nuncia contra él! Hostia, venía lo de la armadura esto también. ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¿Ya? ¡No es humana! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Joder! 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 Uff, todo resto Ha durado menos Que un euro en la puerta del colegio Espérate, a ver Ahora Hostia, chaval, no vea, ¿no? Con el puto Jin Se ha atalado antes de tiempo aquí Esta es la entrada a la ciudad, Jin ¿Qué hago? Parece que hay que inundar esto, ¿no? No Joder Con los puñeteros estar abajo Allí tenemos una losa Aquí hay una puerta que parece que se abre Un punto de mejora Que me lo voy a dar A hacer más daño con la espada A hacer más daño con la espada Que me lo voy a dar Otra vez. Bueno. No sirve de nada. Sigue vigilando. Vamos a ver. Yo tengo que coger para donde. Para allá para enfrente o no? Hay una columna. No se agarra, tío. Pero por qué? Debería de agarrarse al muro heche de agua, no? Ah, si detengo el agua. Esas cosas se quedaran quietas. Ah, si detengo el agua. Vale, que tengo que hacer el dibujo de la... El dibujo de la lanza. El dibujo de la lanza. El dibujo de la lanza. ahora ahora si me cuadra el tío me ha dado la pista 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 joder me queda esta ahora joder 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 no voy a la escalera para abajo no pelita eh ya me extraña a mi que fuera tan fácil joder no joder 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 ¿Y ahora qué? ¿Para qué habla? ¿O qué no? ¿Para qué habla? ¿Para qué? Joder Me cago en la puta que lo parió No me ha dado cuenta del puto suelo este Tócate los cojones Vos no se como pasa hecho Te digo la verdad A ver Ahora Estoy a punto de morir No tengan menos vida No contaban con mi astucia Vamos a intentarlo de otra manera Joder Ni sarto ni agacharme Tío Seré gilipollas Me cago el suporte Muerto no Ya que me maten Ya no se más na La putada es que me ha cogido aquí con muy poca vida No calculo bien tío Estoy tonto perdido O que coño pasa Vamos Eso me ha salido de casualidad no que yo lo haya intentado hacer Vamos a ver Vale 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 Lo chumo bien aquí ahora Joder Podrías haberme avisado del peligro de las escaleras ¿Qué ha pasado? Se hundieron bajo mis pies Lo siento La ciudad lleva muchos siglos abandonada Llevo aquí tanto tiempo que no pensé en ello ¿Queda algo más que no hayas pensado? ¿Como quizá una forma de salvar a mi hermano? Intentasteis detenerlo, ¿verdad? A pesar de lo que dije Naturalmente que sí Sabéis, pues, que no mentí Vuestro hermano ya no está Sé que no es el mismo Pero, ¿no puedo salvarlo? ¿Cómo creer lo que dices? A ti apenas te conozco Ni yo tampoco os conozco a vos Hijo de Saraman, hermano de Malik Más debo confiar en que pongáis fin a lo que inició vuestro hermano ¿Qué más te da? Eres una yin Sois casi inmortales Ratás fue parte en otro tiempo de mi pueblo Si fracasamos ahora Destruirá todo lo que yo siempre he amado Y las cosas que juré proteger Incluido este reino ¿Para qué me necesitas? Puedes hacerlo tú sola Yo tengo mi propio papel ¿Y cuál es? ¿Es que no confiáis en mí? ¿O es que estáis enfadado Porque conocéis vuestro deber Y tenéis que afrontarlo? Cuando yo era niño Mi padre siempre estaba en la guerra Fue Malik Quien me enseñó a sujetar la espada ¿Cómo enfrentarme a él? No es vuestro hermano No es vuestro hermano, creedme Sino Ratás Ya lo sé Pero eso no lo facilita Tienes razón Ratás y su ejército deben ser detenidos Dime qué he de hacer La ciudad está en ruinas No podréis atravesarla Sin ayuda Otro 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 Beto Os he dado mis recuerdos De este lugar Así podréis ver la ciudad Como era antes Marchaos Os veré En el templo Vale Yo creo que este va a ser Si hay algún puente partido Le doy Y seguramente Este es para atrás Será el agua No sé cuál será Ahora no lo explicará Si ves un puente Como dice Podrás ver la ciudad Como Como yo lo vi Tiempo atrás ¿No ha dicho eso? Más o menos Pues será eso Ves un puente partido Le das Y aparecerá El puente entero O ves una Un muro Destrozado Que no te deja pasar Y seguramente Verás un Una puerta Creo yo que es así Ahora lo vamos a ver ¿No ves? Recordar como era antes Pero no se quita ¿No? Ahora Se pone como estaba Ah vale Que es que como Ahí no hay nada Realmente no hay nada Entonces cuando lo doy Es cuando aparece Me da la pista Seguramente tendremos Tendremos que jugar Entre Quitar y poner Solo puede recordar Un área Cada vez Vale Lo ve Ahora hacemos aquí Lo que parece este Vale Por aquí lo vamos a dejar Llevamos más de media horita Continuaremos por aquí En el siguiente gameplay Chavales decirlo siempre Si os gustó el video Un me gusta Si os suscribís Mucho mejor Y no olvidéis de visitar Nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Instagram Nuestro canal de YouTube Y The Twist Hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós